¿Adelante? ¿Señorita Fernanda? Peter, ¿cómo estás? ¿Tiene un minuto? Sí, por supuesto. Me va a disculpar, pero necesito un consejo. Siéntate, Peter. ¿De qué se trata? Cuéntame. Se trata de... de Socorro. ¿Socorro? Sí, es la madre de mi hijo. Y está aquí en las Lomas. ¿En serio? Sí. Y desde que ella... volvió... lo revolvió todo... aquí. ¿Estás enamorado? No, 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 no. Enamorado no, pero... me ha hecho ilusión verla nuevamente. ella sigue siendo tan bella... con su sonrisa encantadora y su mirada tan tierna. Peter, ¿no me estás hablando de Socorro para olvidarme de... ¿Eso? ¿Eso? De... eso que me confesaste. Lo que sentías por mi nona. No, 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 no. Eso que le confesé mejor... dejémoslo ahí. Ahora... hablemos de Socorro. ¡Ay, Peter! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Peter, tienes que invitarla a salir. ¿Para qué? Bueno, ¿de qué otra manera vas a poder comprobar si lo que sientes es realmente amor? Pero no puedo hacer eso con... con la viuda de Perico. ¡Ay, Peter! Tomío Perico ya falleció. Por eso mismo no puedo hacerle eso. Tienes que darte la oportunidad de ser feliz. ¡Oh! Soy tan tonto para ser feliz. No digas eso, Peter. Y no seas pesimista. ¡Invítame a salir! ¿Y si me dice que no? Bueno, ese es un riesgo que te tendrás que correr, ¿no? ¡Oh! de tus labios de miel mi sueño de noche luz de mi día ¡Hola! ¡Hola, hijo! ¡Qué elegante! Gracias. ¿Vas a salir? Sí. ¿Sí? ¿Con las amigas? Ah, no. ¿Con la familia? Tampoco. Entonces... Voy a salir con... con Rodolfo. ¿Estás segura que esta es la adecuada? Muy segura, Peter. La camisa no es ni muy informal ni muy formal. Está perfecta para la ocasión. Bueno, ya... Me tengo que ir. Se me hace demasiado tarde. No, todavía estás a tiempo, Peter. Tranquilo. Estás nervioso, ¿no? ¿Para qué la voy a engañar? Socorro fue una mujer que... marcó mi vida. Ay, Peter. Déjame darte un abrazo. Estás churro. Estás churrísimo. ¿Vas a salir con Rodolfo? Sí. Voy a salir con Rodolfo. ¿Qué? ¿Y ustedes piensan retomar...? No pensamos retomar nada, Manolo. Simplemente vamos a dar una vuelta, conversar un rato. Conversar, conversar. Claro. Madre, mucho cuidado con el rimembre. Por favor, te lo suplico. Más respeto que soy tu madre. Sí, yo soy tu hijo y por eso te lo digo. No se vayan a poner nostálgicos, ¿sabes? Sí, te acuerdas, te acuerdas. ¿Qué es esto? ¿Pero qué estás hablando? Mamá, ¿por qué te arreglas tanto? Te arreglo porque, no sé, no voy a salir a la calle como cualquier cosa. Como cualquier cosa. Sin embargo, te estás mirando en el espejo hace como una hora. Pero es que hace mucho tiempo no me miro al espejo. Me quiero mirarte. Mírame los ojos. Quiero que me mirees a los ojos. ¿Estás nerviosa? Sí. Estoy nerviosa. Eso no tiene nada de malo. Tú sabes que él y yo tenemos una historia. Es una historia que no quiero volver a escuchar. Se me revuelve el estómago. Basta, Romulo, por favor. Madre, madre, escúchame. Te advierto. Respeta el duelo. Respeta el duelo, mamá, por favor. Manolo, cánsate. Sí. Le dice a Rodolfo. Ya, ya, mamá. Tranquila, tranquila. Pareces emocionada. Ya, tú, 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 relaxa. Respira aún, respira aún. No voy a hacer que piense y... Hola, Manolo. Rodolfo. Caramba. Qué elegancia. ¿Y qué milagro vienes a visitarme? En realidad, vine para salir con... No te preocupes, ¿eh? Él sabe perfectamente que vamos a salir. Bueno, lo dice para molestar. Lo voy a decir, lo voy a decir. No, 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 no lo puedo aguantar. Ten cuidado con mi madre. Respeta a mi madre. A mi madre se la respeta. Y te lo digo, Rodolfo. Y te lo digo sin miedo, sin nada. Eso no lo tiene ni qué decir. Bueno, lo digo. Nunca está de más. Solo vamos a conversar y distraernos. Bueno, no se distraiga mucho. Converse, nada más. Manolo, está bien. No molestes más. Manolo sabe que nos vamos a ir. Besito. Chao, madre. Cuídate, por favor. Pero no te preocupes. Volvemos después. Lo digo en serio. Chao, chao. Manolo. Sí, chao. Eh, cuidado. Cuidado que te puede pasar un accidente si pasarlo. ¿Ya? Rodolfo. Otro día más. Corre, está aquí una vez y de ti me enamoré. No sé si fue tu nombre o tus labios de miel. Mi sueño de noche, luz de mi día. Y a través de ti yo puedo ver. Y sencillamente yo de ti, de ti me enamoré. Que tu amor me hace fuerte, me llena el alma. Quiero verte día a día. Escucharte por las noches, besarte en la madrugada. Vivir colgado de tu amor. Conquistarte lloramente, protegerte para siempre. Un bello y día compartido. Con el mar que la brisa, yo añoro tu sonrisa. Vivir colgado de tu amor. Por el resto de mi vida. La teleplon, plon, plon. La teleplon es un juego redondo. Cómo rebota la teleplon. La teleplon es un juego muy lindo. Cómo rebota la teleplon. La teleplon, plon. ¡Por Dios! Seguimos con las miradas divinosas, Manu. Hola, Teresa. Hola. Hola. Bueno, ¿cuándo me toman las pictures para llevarlas al periódico? No, nada de pictures, nada de fotos, nada de nada. Después de todos los problemas que he tenido, ¿me vas a decir eso, Teresa? ¿Problemas? ¿Problemas? Debí atropellarlo con el micro. ¡Ya, compadre, ya! Hubiera parecido un accidente. ¡Ya, córtala, compadre! Bueno, Tito va a tener que entender. ¿Sabes? Sí. Tengo mucha sed. Y abajo solo hay agua. Y me parece que es súper aburrido. ¿Qué te parece si me invitas un refresco? ¿No tendrás así algo refrescante en tu casa? No, no, no. Yo tengo que trabajar, Teresa. Tengo que cubrir una pelea entre vedettes. Cuando se ha visto una pelea entre vedettes, todas son iguales. Así que, sí, sí, te invito. Te invito una limonadita.